Una tarde de pesca terminó en tragedia este lunes festivo, donde murió un joven de 17 años de edad por inmersión en aguas del río Hacha. Lorena Manrique con toda la información. Buenas tardes María Paula y televidentes, así es nuevamente el río Hacha cobra una vida. Se trata de un joven que estaba realizando ejercicios de pesca. Me acompaña precisamente el subcomandante del cuerpo mero del municipio de Florencia, él es el teniente William Moreno. Muy buenas tardes y precisamente de quién se trata. Sí, buenas tardes. El día de ayer la comunidad fue informada de nuestra institución de un cuerpo que se encontraba sin vida, cerca de la bocatoma de la empresa Cervat, eso es en El Caraño. De inmediato pues nosotros dispusimos del personal idóneo para llegar hasta el sitio. Llegamos y encontramos efectivamente el cuerpo de un joven de 17 años aproximadamente, de nombre José Ignacio Godoy Puentes. Estaba realizando un ejercicio de pesca y desafortunadamente pues al parecer tuvo inconvenientes con la atarraya y esto hizo pues que el joven quedara anclado en uno de los arroyos y pues se presume que esto fue lo que hizo que este joven perdiera la vida. Él según informan es residente en el barrio El Timi. ¿Precisamente cómo ocurrieron estos hechos? ¿Qué se puede decir de este lamentable suceso? Al parecer estaba de paseo con unos amigos y pues desafortunadamente como en todo paseo los unos hacen el ejercicio de la olla, los otros hacen el ejercicio de pesca y pues desafortunadamente este joven perdió la vida haciendo este trabajo. Es la séptima víctima, ya van varias en la fuente del río El Hacha y como siempre nosotros como institución de socorro lo hemos dicho, hay que manejar la prevención por más experiencia que tengamos, siempre realizarlo como si fuera la primera vez este ejercicio, manejando las técnicas adecuadas de seguridad y pues desafortunadamente pues el joven pierde la vida. Ya eso es, ya ha sucedido varias veces en el departamento de Caquete y más que todo nuestro municipio, entonces recomendarles por favor a los que les gusta este hobby manejar la seguridad y siempre ir acompañado de alguien quien esté pendiente en manejar la línea de vida para evitar estos inconvenientes. Precisamente, reiterémosles a todos los televidentes esas recomendaciones que entrega a esta obra el Cuerpo de Homero del municipio de Florencia para que no se vuelvan a presentar estos hechos. Primero que todo, tener un buen equipo de pesca, una buena careta, una buena linterna, si es posible, si es posible, unas buenas aspas para los pies y sobre todo manejar un cinturón con una línea y alguno que esté fuera de la fuente hídrica, estar pendiente de esta línea, estarse incomunicando constantemente y así pues hacer el ejercicio de una manera segura. No manejar profundidades, es lo más importante, no manejar profundidades porque muchas veces no se goza de un buen estado físico, ingresan a más de 3, 4, 5 metros y pues a estas profundidades el cuerpo, la reacción de pulmón, corazón, todo cambia a estas profundidades. Entonces, ser muy conscientes y responsables del ejercicio que estamos realizando. Muchísimas gracias. Son las palabras del Teniente William Moreno, comandante del Cuerpo de Homero del municipio de Florencia. Son las recomendaciones que también entrega el Cuerpo de Homero para que no se vuelvan a presentar estos hechos tan lamentables ocurridos en la ciudad de Florencia. María Paula, es la información que registramos hasta el momento. Así que estoy como noticias, muy buenas tardes.